Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal y al segundo Redibujando Dibujos de mi Infancia. Y si es que no has visto el primer Redibujando Dibujos de mi Infancia, donde dibujé a Gogeta Dios Azul vs Broly, mi amigo, ¿qué estás esperando? Es un dibujo chingoncísimo, si no me crees, date un quemón, te daré una probadita. Checa nada más este tremendo dibujazo. Sin lugar a dudas, perroncísimo dibujo, de cualquier manera te dejaré el enlace al final en las pantallas finales o en la descripción te dejaré también el enlace para que vayas inmediatamente a verlo, me apoyes con un tremendo like y te suscribas. Sin más, ahora vamos con el segundo Redibujando. ¿Y qué estaremos redibujando el día de hoy? Bueno, obvio, ya vieron en la miniatura qué es lo que redibujé. Bueno, pues así es, hoy vamos a redibujar a Siegfried de la saga de Odín, de los Caballeros del Zodíaco. Este Siegfried que hice aproximadamente, yo creo que un poco más de 20 años, así es, ha pasado bastante tiempo. Vamos a ver qué tal hemos mejorado a lo largo de todo ese tiempo. Vamos a ver qué mejoras podemos hacer para este dibujo. Voy a hacerlo un poco más completo, vamos a hacer yo creo que más o menos hasta esta parte de aquí. No lo voy a hacer completo porque sería un dibujo muy pequeño, pero lo voy a hacer más o menos a la mitad y vamos a agregarle algunas cosas, también vamos a quitar algunas cosas, por decir el delineado horrible que tiene este dibujo. Y bien, antes de eso vamos a criticar primero este dibujo. Pues bien, vamos a criticar mi dibujo, cámaras, que es lo que estoy viendo lo primero y está horrible, no puede ser, esto está horrible. Me retiro, me voy. ¿Qué dijeron mis amigos? De verdad, este wey se fue. Pues no mis amigos, aquí seguimos todavía. Y lo primero que puedo ver en este dibujo para empezar, el delineado. El delineado está hecho con el mismo color negro, lo cual hace que haya bastantes líneas demasiado gruesas. Los trazos están muy gruesos y están bastante rayados, como aquí. Las líneas se salen por todos lados, es una tremenda cochinada. Las sombras, vámonos con las sombras, que es todo esto, está bastante rayado. No sé si es por el paso del tiempo que ya fue perdiendo color o algo así, pero bueno, está bastante rayado. El azul está igual, de la misma manera, bastante rayado. No tiene ningún tipo de sombras más que esta parte de aquí y un poco en el rostro. Que en el rostro también me puedo dar cuenta que utilicé un solo color en tono piel. Aquí en esta parte lo marqué más y en esta parte está mucho más desvanecido. Ejercí menos presión para que de esta manera se viera, supongo que más claro. Bueno, el cabello de la misma manera tiene un solo color que está bastante horrible, bastante rayado. Las proporciones del dibujo creo que no están tan mal, excepto por este brazo. Creo que esta parte está demasiado grande. La cintura de Siegfried parece una cintura de una modelo. Vean ustedes esa cinturita. Es imposible que un caballero tenga esta cintura, a pesar de que son unos caballeros mamados. Están bastante poderosos. Y otra cosa, lo que es la parte del cosmos, el aura, se ve bastante rayado. Un tolo lila que creo que hasta en eso sí le atinía el color. Está bastante bien el color porque es de ese color, pero está bastante rayado. Como que muy hecho a lo tonto. Así que vamos a mejorar todos esos aspectos. Vamos a mejorar delineado, coloreado. Vamos a meter más sombras, más brillos y vamos a meterle todo a este dibujo. Vamos a darle con todo, con todo a este Siegfried. Y para este dibujo vamos a estar cambiando totalmente el papel. En este caso, bueno, en el caso anterior donde hice el primer dibujo, utilicé una hoja común y corriente, una hoja de impresión, de máquina, no sé cómo la llamen en su país. Ahora vamos a redibujarlo en un papel fabriano blanco de 200 gramos de medidas 21 por 29,7 centímetros. Otros materiales que estaré utilizando son marcadores. Vamos a utilizar, permítanme tantito. Vamos a utilizar este pembrus que utilicé para el dibujo de Gogeta, que es prácticamente un pembrus como para dibujar manga y todo ese tipo de cosas, que queda bastante chido. Me gustó mucho cómo quedó y vamos a utilizar este mismo para este dibujo de Siegfried doble alfa. Vamos a utilizar lápices de colores Prisma Color Premier. Vamos a utilizar marcadores ópticos. Voy a utilizar delineadores. Yo creo que va a ser uno nada más, un delineador. Y alguno que otro marcador. En este caso voy a utilizar un Sharpie azul marino para toda la armadura de Siegfried. Y probablemente utilice un blanco en unipen para ponerle brillos que no llevaba el dibujo pasado. Y esto va a hacer que se vea más épico. Así que ahora empecemos a redibujar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Mis amigos aviso importante y rapidísimo. Las políticas de YouTube están cambiando. Mis amigos y nos van a traer varios problemas a nosotros los creadores. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, para empezar probablemente los videos que nosotros los creadores hagamos es muy probable que los cataloguen como para niños. Y siendo esto siendo catalogados para niños pues los videos probablemente ya no puedan hacer comentarios ahí en la parte de abajo. Ya no va a haber pantallas finales. No quiero decir que esto sea en todos los videos pero probablemente sea en la gran mayoría. Así que camaradas, si es que tú aún quieres comentar, si quieres enviarme mensajes, si quieres enviarme lo que sea, si quieres que te envíe saludos o lo que sea, pues muy fácil. Lo que podemos hacer es que puedes seguirme en Instagram o en mi página de Facebook. De esa manera estaremos un poco más en contacto y de esa manera pues estaremos sabiendo qué es lo que vamos a hacer con el canal y vamos a estar más en contacto con los suscriptores. Así que camaradas, síganme en Instagram o en mi página de Facebook antes de que estos cambios nos vuelvan locos. Bueno camaradas, nos vemos hasta la próxima. Ya saben, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que reciban esa notificación cada que el Kunz. O sea, yo suba un video nuevo. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!